Sí, se viene el tercer evento de Pesca por Especie. Acá en la Tortuga Arero lo hacemos este año, porque el año pasado lo hicimos Luis Fuerza. Y bueno, lo queremos invitar a todos los pescadores y a los conocidos que tenemos de Concordia y a la gente de la costa de Río Uruguay, Federación, Santa Ana, Chajarí, a todos los que más puedan llegar al concurso, son invitados para el 12 de julio. 12 de julio, ese día se va a desarrollar. Sí, se hace el 12, la mayoría de la lancha de afuera viene el día sábado para probar y bueno, el día domingo a las 8 horas se larga el torneo de la tercera edición. Para aquel que no conoce, ¿de qué se trata Pesca por Especie? Y la Pesca por Especie se trata de variedades de especies. Sacar boga, sacar patí, amarillo, mangrullú, apretador. Y el que más especies saca, gana. Y aparte para... Por kilo, digamos. No, no hay por kilo, es el que más especies saca. Toda su especie tiene su medida adecuada, ¿no? Está la página de Peña Los Divertidos en Facebook, se pueden ingresar ahí, ahí está toda la información. Y el reglamento también de la variedad de especies y de las medidas de las especies. Por embarcado por trío. Y bueno. Se pueden anotar ahí en Rocale, Carnada Rocale. La inscripción es 1500 anticipada. Ya está abierto. Ya está abierto, se puede en Carnada Rocale, ahí en... Tabela y Nogueira. Tabela y Nogueira. Ahí se puede incluir. No.